Hola, el gobierno de oportunidades logra más beneficios para el sector ganadero con la firma del convenio de cooperación internacional con la Universidad Austral de Chile, sobre transferencia tecnológica y capacitación en temas de ganadería. La Secretaría de Agricultura Departamental y el Agregado Comercial de Chile explican de qué se trata este convenio que apunta al mejoramiento genético de la ganadería y a la promoción de la inseminación artificial, fortaleciendo el sector ganadero del departamento. Para nosotros lograr lo que queremos que es lograr esa competitividad y productividad en el departamento, en el sector ganadero y aumentarlo en un 5% la producción de leche y carne, vamos a trabajar para poder lograr lo que queremos a través de la firma de este convenio macro que es la transferencia de la tecnología, asistencia técnica y poder hacer el intercambio entre Chile y Caquetá, Colombia y poder lograr lo que queremos que es un modelo ganadero y reconversión ganadera para el departamento de Caquetá. Este tipo de iniciativas son muy interesantes porque nos permiten el día de mañana poder, por qué no, ver carne en el Caquetá en carnicerías chilenas que sería ideal y viceversa, y eso es lo interesante de esta integración es profunda como la que tiene Chile con Colombia. El compromiso ahora es de todos, así el Caquetá se convertirá en la primera región del país que empieza a trabajar con las diferentes opciones que ofrece la masificación de la raza bovina o vero colorado, originaria de Chile. Para nosotros es un doble compromiso, no solamente generar estos lazos de amistad y efectivamente realizar las acciones conjuntas que están inscritas en este programa, en este convenio, y que nos permita crecer no solamente en términos académicos, sino también en la pequeña y mediana agricultura. Un agradecimiento de la confianza y también esperar que logremos los objetivos cifrados en este convenio. Los veterinarios resaltan los beneficios del convenio, pues esta raza de doble propósito traerá múltiples beneficios para la región, en planes de mejoramiento genético al pequeño y al mediano productor. Lo que vamos a ganar es calidad, calidad en carne, y se van a mejorar un poquito la producción lechera y de pronto las calidades de la ubre, sobre todo el tamaño de pezones, que ya es un problema grave para la alimentación de los terneros que nacen. Entonces la mortalidad postparto se va a reducir un poco porque el ternerito puede tener fácilmente acceso a su alimentación de calostro, eso es interesantísimo. Finalmente el sector ganadero respalda al gobierno de oportunidades. Porque siempre le hemos dicho al señor gobernador que cuente con nosotros, que somos unos aliados para la ganadería y para el departamento muy importantes, porque nosotros hoy en día somos la representación de los pequeños y medianos de ganaderos del departamento. Trabajar con la base hace que un pueblo exista, los ganaderos hoy tienen esa oportunidad. Hasta aquí Cuentas Claras.